¡Hola mis amores! Hoy les contaré algo extremadamente raro, pero me gustaría saber si les gusta o no para continuarlo. Si este video llega a los 500 likes, sacaré el siguiente video al instante. En Japón se salió de control un relato de un niño llamado Iruji, que afirma ser Goku. Todo comenzaría así. Un niño que tenía una enfermedad muy rara. Donde este permanecía dormido mucho tiempo. Doctor porque mi hijo cambia su aspecto muy lentamente. Señor Gohan su hijo tiene células del desarrollo trabajando demasiado lentos. Mientras el niño dormía. Aparecía en un mundo fantástico el mundo que muchos de nosotras y nosotros quisiéramos conocer. Muchos darían todo lo que tienen por estar un solo día al lado de Goku. Pero este niño tenía la suerte de ser parte del mundo Dragon Ball. Él dormía un mes a dos meses seguidos. Sus padres estaban enfermos cada vez que el niño se levantaba los encontraba tosiendo. El niño siempre les preguntaba padres por qué están así. Ellos por asustar al niño les decía. Esto nos pasa por abrir la congeladora que es muy mala para la salud. Y el niño siempre dormía con el temor de nunca ver a sus padres. El niño en su sueño vio que sus padres habían viajado a otro planeta para no estar cerca a frecer. Para los que no saben la congeladora es conocida como frecer. El niño se sentía bien y al despertar él les contaba lo vivido a sus padres que decidieron escribir la historia. Los doctores siempre le preguntaban qué soñaba su hijo durante todo ese tiempo. Ellos le contaban a un psicólogo lo vivido. Aquella persona era un dibujante. Y cada vez que éste iba a su casa, se dedicaba a dibujar la historia de su paciente. El psicólogo... El psicólogo Akira comenzaba a sentirse atrapado por esta historia. Sus padres estaban más enfermos la pulmonía los había matado. El niño fue adoptado por el dibujante. El niño después de dos meses de haber dormido. Se levanta y dice... Hola doctor ¿Dónde están mis padres? Quiero contarles algo. ¿Qué es lo que quieres contarles? Ellos te están escuchando. Dice Akira Toriyama. Dígale a mis padres que pude vencer a frecer que estarán mejores. Él ya no les hará daño. Akira le responde... Cuéntame que soñaste tus padres me dijeron que escriba tu sueño. El niño comienza a contar que el malvado frecer había destruido el planeta donde ellos se encontraban. Pero que sus padres lo habían hecho escapar y ellos les dijeron cuídate mucho hijo y vive siempre feliz nosotros te seguiremos después. Y yo fui enviado nuevamente a la tierra y encontré a mi abuelito Son Gohan quien era el padre de mi papito. Luego de eso yo crecí y enfrenté a muchos enemigos. Me volví amigo de un tal Vegeta quien también había perdido a sus padres cuando frecer destruyó el planeta nuevo. Yo sentía que me estaba yendo a otro planeta y ahí fue donde conocí a frecer. Con el cual me enfrente. Y logre derrotarlo. Él ya no podrá hacer daño a mis padres ya que mis padres estaban mal siempre por él. Salve a mis padres gracias a la ayuda de muchas personas. Entonces Akira comenzó a llorar abrazándolo le contó. Tus papitos se fueron al cielo ellos murieron de una enfermedad llamada pulmonía. Pero por qué. Yo derrote a frecer él ya no podrá hacerles daño. El niño comenzó a llorar y replicó. Buscaré las esferas del dragón nuevamente y los reviviré. El doctor no creía la gran imaginación que tenía el niño en su sueño largo. Aquel niño quería dormir inmediatamente para poder ver a sus padres. Pero algo había pasado el niño se despertó y vio a un tal Zenosama. Bueno chicos esto es todo del capítulo 1. Me gustaría saber qué tal les pareció esta pequeña historia. Por favor compártelo para que muchos puedan verla me ayudarías mucho. Aquí te dejaré un canal interesante para que se suscriban. Saludos para estos Saiyajines que comentaron la respuesta del video anterior. ¡Vamos muchacho no te pongas tan nervioso así no pelearás con tu máximo poder! ¿Cómo usted diga? ¿Qué no se va a poner? ¿Qué no se va a poner? ¿Dónde nuestro amor sienta miedo?